hola mi gente bella y querida qué tal soy sandra rosy y en este nuevo vídeo te vengo a hablar de que pepe navarro carga contra ivón reyes y su hijo y él dice te va a ir mal en la vida pepe navarro ha vuelto a estallar contra ivón reyes pero también ha aprovechado para enviarle un recadito a su hijo álex reyes y dice pepe navarro ella ya ha sacado todo el provecho que ha podido de ello y todo el dinero que ha podido sacar de toda esta historia ha asegurado sobre ivón reyes sin olvidarse de enviarle un mensaje al joven ahora le corresponde a él ser una persona normal si con 21 años sigues jugando con la mentira de su madre que ha ido dando desde desde que era niño si sigues así mal te va a ir en la vida yo creo que es una situación muy triste la que lleva esta madre a este joven que no merece vivir así yo estoy convencido de que él quiere saber quién es su padre y él sabe que no soy su padre esto es muy fuerte no porque definitivamente él está convencido de que no es el padre de de álex reyes no del hijo de ivón reyes según el presentador a él no le está afectando esta situación pero cree que álex sí que llegará a afectarle dentro de un tiempo el día que yo falte la herencia poco o mucho se repartirá entre mis hijos ahí se hará la prueba y no podrá escapar entonces cuanto lo haga mejor mucho mejor menos ridículo hará su madre pepe ha insistido en que está dispuesto a hacerse una prueba esa prueba no de paternidad él puede hablar conmigo y hablar con los abogados y decir de hacer una prueba y así llevemos las cosas a la verdad sobre todo por tranquilidad de tranquilidad suya pero yo creo que ivón reyes quería no hacerse esa prueba no creo yo por todo lo que yo he visto el que al parecer no quería a hacérselo era pepe navarro si yo mal no recuerdo porque yo he seguido esta historia y bueno de todas maneras el hijo no tiene nada de pepe navarro no yo recuerdo cuando cuando este chico fue a supervivientes que yo me reía con los mensajes no que escribía la gente en twitter porque todo el mundo decía o sea él tiene de pepe navarro lo que yo tengo de brad pitt no desea mucha gente o sea bueno también ahí hay veces en que los hijos no se parecen en absolutamente nada a los padres no eso lo único que lo puede determinar es una prueba de adn esa es la cruda realidad y además este ivón reyes pues siempre ha insistido en que este chico si es hijo de pepe navarro y la única que lo puede saber es ella es decir esa esa es la verdad o sea tú si ella insiste en que es hijo de pepe navarro pues ella sabrá por qué lo dice pero lo más lógico a nivel para la tranquilidad de pepe navarro es es hacerse la prueba del adn y ya está ahí ahí se corroborará corroborará si este chico álex reyes pues es hijo de pepe navarro y ya verá si le da su apellido si lo mete si lo mete en su testamento etcétera eso se verá en el futuro pero bueno de momento pepe navarro ha dicho esto se nota que está está cansado de este tema y él considera que pues que ivón reyes ha hecho muchísima caja hablando de este tema de su hijo pues de que él es el padre y ya él lo ha dicho claramente que él no cree que sea bueno mi gente bellas pero lo que te quería comentar en este vídeo si te ha gustado te invito a que le des un like también puedes suscribirte a mi canal si no lo has hecho y puedes activar la campanita de youtube para que te avise cuando he subido un vídeo un besazo enorme mi gente bella y hasta el próximo vídeo chao